Gran abrazo, les esperamos el otro viernes y el abogado Raúl Galeano, el presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista Cota. Así es, agradecimiento a todas estas casas comerciales y empresas que respaldan Coda Estero. Ahí estamos, papá, es muy linda, foto me quitó Cota, pero mi ojo ya, eso ya... ¡Brilla! ¡Brilla, loco! Ese, no sé si es por... ¿Por el bar, no? Y para mí que sí, loco. Puede ser, puede ser. ¿O por la merienda esta tarde? No, la merienda, la merienda, la cena ya hicimos con el amigo Rubén. ¿El poder bien? Espectacular, un arroz que suba así con una carne de primera, papá, eh. Estamos a herutar hasta mañana. ¿Y temprano el poder bien? ¿Para ensayuno? Sí, por supuesto, por supuesto. Y la próxima, papá, ya va a herutar la gallina casera, el caldo de gallina casera. ¿Vos morir? Esta vuelta va a ver los abandonos. ¿Cómo? Mabel los abandonó. Ah, Mabel los va a hacer mañana. Me dijo que tiene que laburar. Así con besote grande a Mabel, que tiene que ser la misa en Juan próximamente. Ahora mismo es la misa que usted leí. Pero lo vas a hacer la propia... ¿Qué? ¿Para la patrona? Sí, la patrona y después todas las coronas que están con ella. Sí. Y ponas ponas y brillas. Creo que el Lady tiene la misma cultura de... ¿De verdad? Creo que para elegir a su... Sí, él tiene ojos clínicos. Yo creo que sí o sí tiene que... Revolver ciertos requisitos para... Sí, cierto, cierto. Ahí está. Sí. ¿Por qué decís Juanchi? Ahí está Juanchi. Ya va, Juanchi. Por supuesto. Sí. El aparato reproductor de Juanchi es su consola. ¿Cómo dijo el mexicanito? El consolador. El consolador. El consolador Juanchi. No, pues... Cuapa, ya. Sí, ahí está. ¿Vos sabés que justo esta semana estuve hablando con mi emperador en Radio Sapo? El abuelo del rock. Yo le llamo Antonio Bordón. ¿Roselo, Roselo? ¿Sabés a quién le manda a grabar su jingle? Él, a Horacio Merlo. Alá, milán. Capo de capo. Él es argentino. Él es... Maravilloso. Voz de TV pública argentina. Monstro de monstruos, papá. ¿Pero cuánto será que le cobra a él? Parece que tiene un trato con él. Algo así. Porque le pasamos para una publicidad así normal. Y que... Este es el abuelo de Horacio. Sí, es que yo tengo contacto con él. ¿Y en el enero? De tabla. Vamos a ver si por él le pechamos un jingle. ¿Qué tal para Jogasterio? ¿Qué tal para Jogasterio? Para Jogasterio o para Juanchi, papá. De tabla. Esa. Él es mi miedo. Horacio. Yo no puedo creer. Ahí traspasando misiones de Juanchi. Sí, allá traspasamos barrera, papá. ¡Ay, perdón! Y hace pillales un día. ¿Tú sabes qué le gusta el chorizo? Él fue el que me dijo. De Perruy y Cholizo. Y yo me dijeron que se vio peada. Sí. Vamos a ver cómo le conseguimos. Que Catu ya conseguí nada. Sí. Todos se pueden negociar. Y ese, ¿cómo es? El amigo que también te hacía Spock y eso también. Yo le dije a Jogasterio que por ahí hay empresas que son consiguientes y miembros. Sí, por supuesto. Una buena voz. Sí. Habla, Jogasterio. Sí. Sí. Aparte le da nivel eso a cualquier empresa, cualquier radio. Sí. Por eso también. ¿Ale Valiente desde el futuro o va? Yo le recomendé, le dije a Jogasterio. ¿Ale Valiente que era marido de Adela Mercado? Ahí está. La voz, ¿eh? La insoportabilidad de Adela Mercado. ¡Mamá! Una vez me tocó viajar con ellos de Asunción a San Juan en un viaje, ¿sabes? ¿San Juan acá? Eh, digo, San Ignacio. Oye, coaí, güey, sabe que empezó el viaje, ¿sabes? Me trajo y yo soy yo ahí en el Patisal. ¡Qué mujer redensa, ¿sabes? Una suya, Le Valiente. Ahí está. Una suya, Le Valiente. Capo de capo, mi amigo personal. ¿Quién saluda a Panchi González, viejo? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está, que esté potente, ¿eh? No, así es, papá. Gran saluda, mi amigo Ale Valiente. Suerte que se pueda de la mujer redensa. Salud para Mirta Ramírez. Facebook. Oita, Mirta Ramírez. Saludos para... Entonces, que están en sintonía a través de nuestra fanpage. Ahí está. Fidel y suerte, Olivia Cerro y Purú. Sí, papá. En el clásico vamos a ver. Salud a mi amigo Ismael. Mi amigo Evervaldovino. También un gran abrazo. De Argentina me está escribiendo acá. Gracias, papá. Un abrazo gran a toda la gente. Mi amigo Jorge Sequera y el amigo Wilfrido Morales también. Que me escribió a las 4 a.m. de la mañana. Este es más urgente. Es fidel y apuye más de coye. ¿Valdovino es de Asuncio o de Pilar? ¿Valdovino es de Argentina? ¿Por la PY o de ahí? Según él es de Buenos Aires. O sea, el paraguayo que labura allá. Porque hay decisión de aquí va a ir por la Pilar. Por eso le gusta. Ah, mirá vos. Che, se va a casar a Sor Carter, loco, ¿eh? 150 invitados. Ah, sí, he visto. Aunque tenemos un mendámbro y a jugo, un malín. No, 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 no.